Vámonos mi medio metro, donde anda la señora Maricross Échale medio metro Viene, 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 viene Para toda la bandera, con mi apera sonitera, piratera, payaquera Eh, eh, eh Ándale medio metro, ya vamos al medio metro pancitas Eh, 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 eh Todos los matagatos Todos los matagatos, que bailen matagatos Y toda la bandera, con mi apera sonitera, piratera, payaquera, caguamera Que la baila, que la goza, eh, eh Ándale mi mima y cumbia para el puchis, así lo baila el cuicho Que baila mi metiono, que baila mi rojito, así baila el rojito Ya llegó el lobo, el cuyo, allá en los Estados Unidos de Norteamérica Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y taca, 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 taca Ándale medio metro Eh, 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 eh Ándale medio metro La porra te saluda medio metro Pónganse a bailar medio metro Eh, 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 taca, 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 t Así lo baila el peto, y viene para ti, que baile mi cáscara, el vino y el zapote, es el zapotito, y cumbia para chispa, así lo baila el pecas, ándele Juanito, ya llegó el rabano y el rabanito, es el meteoro, el mismo el puchis, el mimim, el champabonsas, el vino y el borreca, viene para el papaya. Vengase pa'ca, meto metro, véngase pa'ca. Ya llegó el papaya, ya llegó mis papas, así lo baila, lo más, el arco y el chupo, ándale Picture Metro. Taca, 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 este es el paso de la chaquetita, meto metro. Eh, 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 a mediometric. Mediometro, mira mi niño, mira mi niño, ahí viene el paso del chavito con el mediometro, ahí viene el paso del chavito con el mediometro, eso, 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 a mediometro, mira pancitas, ya está bailando su muchacho pancitas, mira, mira con el paso del caballito mami pancitas, mira A mediometro, ah ese es el paso del poni, ese es un poni pancitas, mira pancitas, el puro cabeceo al estilo mediometro, mira, puro cabeceo, puro cabeceo, a mediometro Echale a mediometro, que baile al mediometro, a cabón, ese que es don Ramón o quien es, a cabón, ahí va don Ramón, mediometro, ya llegó don Ramón, mediometro Toda mi gente que se encuentra allá en Nueva York, es dosas, es puchis, es el lobo, es el guicho Es el cuyo Jaime Beto Ándale meteoro y el meteorito Échale papá Ándale medio metro Avientese la recua a medio metro Ahí va la recua Fercho Mira Fercho la recua con el medio metro Mira mi Fercho el paso de la patadita Mira Fercho la patadita Que patadota a medio metro A medio metro Échale el paso del pedito a las cámaras de la fleximanía Ahí va el pedito mira Mira el pedito mira Échale medio metro Ya está bailando la señora Maricruz Medio metro Taca 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 Avientale el beso corazón a la fleximanía Medio metro Échale medio metro Ahí medio metro Son los matagatos Son los matagatos Son los matagatos Toda la fleximanía Ya sea con nosotros Los matagatos de ser pb Ahí va el paso del torbellino con el medio metro Mira mi Fercho Mira Fercho al paso del torbellino Fercho Eh, 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 eh Ya llegamos Venga ese sabón Vamos a bailarla Hoy con pirata Fercho la voz Uno de esos tres los hermanos Rodríguez Uno y otra vez El negro, el gato Va allá, va allá, va acá Va allá, va acá Ándale medio metro Eh, eh, eh Mira mi Fercho El paso de Don Juanito pa' mi Fercho Mira mi Fercho Mira Don Juanito Mira Eh, 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 eh Ah, medio metro Ya ni las muelas Ya ni las muelas Medio metro Eh, 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 eh Taca, 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 taca Échale papá Ya llegó Mira nomás Eh, 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 eh Son los matagatos Medio metro Son los matagatos Medio metro Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh Taca, 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 taca Vamos al mundo Échate la recua a medio metro Ahí va la recua Mira mi Fleximanía La recua a medio metro Eh, eh Uh Conmigo El movimiento son hielo Ah, medio metro A ver por último el paso de Santa Fe Clan medio metro Grábale Grábale, de ser Mira Eh, eh Ya con eso Medio metro Ya con eso Este tema se basa a Los Ángeles, California Con mi combater, Rafa Ania Noventa y siete Vamos a Chardín Los Ángeles, Califas Oye No te vayas Siempre que no estabas mal El pequeño busco La luna Porque venimos románticos hoy Ania, Ania, Ania Noventa y siete Noventa y siete Y ese tema para todos los chicos del sabor esta noche Ania Noventa y siete Báil a los billetes Preciosa Rubí De Todas las hijas del sabor Siempre que no estabas mal La colonia dos de marzo Son Son Hoy Panja, Panja, Panja Noventa y siete Y esa noche Mi compadre en Vigos Sabrosos Esta noche Y sin puño Para mi compadre Chochín Mariela Por favor Lupe Y sin pico Sabón Los chicos Y chicos del sabor Los chichos Sánchez de mi amor Ahí está para el Parnilas Peleón Y Vicky Sonido Cari Rolas Su pequeño Toñito Sabroso Y saludo Para Paña Panqueo Paña Calacho Volvamos En Paña Samantha Oye Paña Oye Sobre que no estabas mal Ay, se para el Parnilas Todos los días Tocas Abrecándote a tu Parnilas Oye 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 Que no estabas mal Ay, se para el Parnilas Escucha el Chantil Abrecándote a tu Parnilas Oye Sabroso Que suene, que suene Paña, 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 paña Paña, 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 paña Oye Pa, 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 paña La ley Paña Esa noche Por eso somos el más impresionante Paña noventa y siete Paña Noventa y siete Esa 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 Romántica De amor Oye Por favor Paña Noventa y siete Esa noche Para confiar mucho Lidia y Montragón Paña 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 Que suene, que suene Mi compañero Yo quita la flecha Tengo sentido Y ya Nada de ti Lo que me Esa Esa Para mí Que suene Soy Mi compañero Mi compañero Con la banda La characuosa Te grité Patria, domina y siente Abrazándote a tu vela Mi compañero de Pache, la señora Patria Ahí está para el dulce y meche Toda la banda de San Francisco De mi mi guacate son Abrazándote a tu vela Abrazándote a tu vela Patria, domina y siente Mi cenuche España 97 Con blanco y sabor El pequeño Ramón Y aquí Voy A colicia será Se va Pania 97 El Chichibli El Chichibli A mí me gusta el Chichibli Pania 97 Pania 98 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 ¡Gracias! 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 En Venezuela, me conocí En el pueblo que conseguí En la esquina de mi boca izquierda, toda la noche me cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Yo salí a reconocir, en mi pueblo me conseguí En la esquina de mi boca izquierda, toda la noche me cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y ya llegó el descontrol mami Baila, goza, baila, goza, baila, goza Descontrolándote, descontrolándote Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó con ritmo y sabor Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó con ritmo y sabor Y desde Tepeca, por la goza Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó con ritmo y sabor Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó con ritmo y sabor Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó con ritmo y sabor Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó con ritmo y sabor Grupo descontrol Ya llegó la cumbia descontrol Ya llegó la cumbia descontrol Cuando te vi yo supe Dice que eras tu Quien me iba a enseñar lo que era el amor La niña mas hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije Hola como estas Te pregunté si tu querias bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso Cuando yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tu Mi primer amor 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 Cuando te vi yo supe que eras tú Quien me iba a enseñar lo que era el amor La niña más hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tu querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Y cómo explicar Que simplemente Me gustas Con sentimiento Randy Y su carnalito alto San Jerónimo Caleras Baila, goza Y este es otro éxito El famoso Dream Boy El que representa La organización romántico Pensador Estás escuchando Al grupo Uy El grupo Escúchala Snoopy Quintero Y la organización Que se está pasando de sabor Los románticos del sabor Me gusta tu estilo Medio desquistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Cómo me gustas Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte si soy Ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte si soy Ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Esto es para que lo baile Jordi Quintero Gózalo Focosísimo Coby Quintero San Jerónimo Caleras Y este es el estilo Hitor inconfundible Chato Grande El Mr. Campa Guerrero Y los inconfundibles De Nueva York Échanle sabor En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel Y en tu alento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo lo que amé Y Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel Y en tu alento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Gózalo Mi carnal Publicidades Stuart Allá en el Bronx Nueva York Y la organización Incomputibles De New York Con el grupo Desde Guaquechula Y Nueva York Carlos Salazar Y su pequeño Carnitos La organización Reyes De la cumbia En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel Y en tu alento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo Lo que amé Y Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel Haciendo alento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú eres todo lo que amé Me enamoré Y yo por eso Me enamoré Me enamoré Siento Por tus brazos Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Oye Oye nada más Que cumplió Por tus lágrimas Por tus lágrimas Por tus lágrimas Y yo 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 por tus lágrimas Sigue los éxitos con Fabián Calleca El famoso Smokey Y todos los villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más que unión ¡Suscríbete al canal! 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 Solo quiero que me entiendas, que nunca fallarás a quien te quiera Como yo, te quiero a ti Borrón y cumbia nueva Gani y Giron y los Gani Con el grupo, el sabor impresionante grupo Los Hip Hopes Solo queda despedirme y pedirte amor Que me regales solo un beso, dos besos Y dejarte lo que siento, mi amor Todo 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 mi amor Ella se fue, no le importó mi amor Y me dejó, como un niño llorando Ella se marchó y no le importó mi querer Se fue, se fue, me dejó Triste y llorando con mi pena Ella se fue, no le importó mi amor Y me dejó, como un niño llorando Miguel Tepos y su grupo, los Tepos Y me dejó, tú le韓í Ella se fue, no le importó mi amor, y me dejó, como un niño llorando, ella se marchó, y no le importó mi querer, se fue, se fue, y me dejó, triste y llorando con mi pena. Ella se fue, no le importó mi amor, y me dejó, como un niño llorando, y morir. Amigo. Ella se me. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.